La negra bailaba cumbia, mi cumbia buena, bailaba cumbia, mi cumbia buena Y a mi me gusta como mueve esas caderas, y a mi me encanta como mueve esas piernotas Pues la gente ya te empieza a hacer ruedas, pues la gente ya te empieza a hacer ruedas La marca de las estrellas, Cusco Pan Seguimos con los clásicos de la dinastía Pedraza esa noche, el disco del recuerdo Caminando, caminando, en una noche de luna Se oye sonar un tambor, se oye sonar una cumbia Cumbia Es que acerca el negro cumbiero, que viene de caminar De allá por la lejanía, su negra se fue a buscar Al ritmo de los amores, su pena quiere olvidar Porque su negra lo deja, para no verlo jamás Como dice sabor, cumbia Música 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 ¡Gracias!